Nutrición al día es presentado por enterex la pérdida de masa muscular que conocemos como sarcopenia asociado a problemas de equilibrio implican mayor riesgo de caídas en adultos mayores por ello la actividad física se vuelve fundamental para la salud en esta etapa de la vida hoy en doctor en casa hablaremos de la importancia de promover la actividad física en la tercera edad en doctor en casa estamos hoy día junto a rafael pizarro él es quinesiólogo y es especialista en el área de la gerontología y la geriatría además director del instituto otec sageret y además docente de la escuela de quinesiología de la universidad san sedastiano muchas gracias por estar hoy día con nosotros rafael en el programa muchas gracias claudio por la invitación y por la oportunidad de poder hablar de la actividad física en las personas mayores muy importante fíjate y a propósito tú mencionas la palabra actividad física sería bueno hacer las diferencias no es cierto entre la actividad física el ejercicio físico el deporte la actividad deportiva hay tantos conceptos que es bueno ordenarlos no sí bueno lo primero es partir definiendo estos conceptos fíjate que la actividad física es un concepto bastante más amplio ya y tiene que ver con la realización de cualquier movimiento corporal que genera un gasto de energético en el cuerpo y realizado por los músculos en este caso la actividad física y en el contexto de las personas mayores tiene que ver con diferentes actividades como las actividades que uno realiza en la casa tiene que ver con las actividades de 8 pasatiempo tiene que ver con el ejercicio físico también tiene que ver con el deporte y aquí podemos ver que estos conceptos están dentro de lo que es el gran concepto de la actividad física que sería entonces el ejercicio físico el ejercicio físico es un tipo de actividad física cuando es planificado estructurado repetido y que tiene como objetivo la mejora de la condición física funcional el ejercicio físico es muy importante prescribirlo al igual como se prescribe un fármaco y por eso hay ciertos parámetros que uno prescribe en el ejercicio como por ejemplo el tipo de ejercicio la intensidad del ejercicio la frecuencia del ejercicio ya entonces son parámetros que uno va a prescribir para lograr los efectos deseados y el deporte también es un tipo particular cuando se realiza con ciertas reglas particulares establecidas y que tienen un objetivo de competición correcto importante hacer esa diferencia ahora estamos hablando de la actividad que como cuando hablamos de inactividad física vamos al otro lado la inactividad física hablamos de inactividad física cuando las personas y en este caso las personas mayores no cumplen las recomendaciones mínimas establecidas por la organización mundial de la salud cuáles serían las recomendaciones mínimas en el caso de las personas mayores realizar ejercicio ya de tipo cardiovascular con una intensidad moderada con una cantidad de 150 minutos semanales eso quiere decir que uno debería realizar 30 minutos diarios cinco veces a la mañana ya cinco veces a la semana con esta intensidad moderada como yo lo puedo saber que estoy en una intensidad moderada cuando yo puedo estar haciendo un ejercicio de mi corazón late un poco más fuerte de lo normal ya y yo puedo hablar pero no cantar otra de las recomendaciones que va muy asociada al anterior es que uno pueda realizar 75 minutos de actividad física a la semana ya de intensidad intensa es decir yo puedo combinar estos dos tipos de intensidades y estoy cumpliendo las recomendaciones mínimas cuando no se cumplen las recomendaciones mínimas estamos frente a los inactivos o lo que también conocemos como los sedentarios y en el caso de las personas mayores eso llega a aproximadamente el 90 por ciento de la población general o sea de 10 personas mayores 9 son inactivos o son sedentarios y aquí quiero agregar una última idea porque no son tan solo los ejercicios cardiovasculares los que se recomienda sino que también se recomienda que se realicen por lo menos dos o tres ejercicios de fuerza de brazos de piernas durante la semana y también idealmente ejercicios de equilibrio todos los días y ejercicios de flexibilidad todos los días en general todos los programas que tienen que ver con actividad física con personas mayores no se enfocan solo en un tipo de ejercicio sino que uno debería generar por lo menos estos cuatro tipos de ejercicios durante la semana Sí, fíjate que a mí Rafael me ha tocado como traumatólogo ver muchos pacientes adultos mayores y uno se da cuenta de los problemas que traen ellos en la salud ote muscular sobre todo la salud ósea justamente la inactividad el no hacer ejercicio pero me gustaría que tú que estás en contacto directo en la parte de rehabilitación con los adultos mayores nos pudieras contar un poquito le pudieras contar a las personas los problemas que se generan en el adulto mayor producto de la inactividad física Sí, mira, lo primero que hay que decir que la inactividad física se ha descrito como una pandemia silenciosa incluso se ha mencionado que es la cuarta causa de muerte a nivel mundial ¿Por qué esto es tan importante? porque con el coronavirus y las cuarentenas esta pandemia se ha visto aún más agudizado fíjate que se ha descrito que la inactividad física como tal es causante o factor de riesgo de alrededor de 35 patologías o síndrome geriátrico mencionemos algunos y tú tocaste ahí uno de ellos por ejemplo la sarcopenia, la fractura, la caída, la depresión, la ansiedad, diferentes tipos de cánceres, diabetes, hipertensión, la constipación o sea, como vemos es causante o es factor de riesgo de múltiples problemas y como vemos también afecta a casi todos los órganos y sistemas del ser humano y en este caso de las personas mayores Correcto, fíjate que tú describes los problemas que están asociados me gustaría ir ahora a la parte positiva hablemos de los beneficios que pueden tener los adultos mayores que hoy día ya se van a poner a entrenar van a salir de esos 9 por 10 que están ahí en la zona de inactividad y van a empezar a tener beneficios hablemos de los beneficios Sí, mira, los beneficios son múltiples y muy diversos eso es lo primero y más importante a tener en consideración desde una perspectiva más macro ya las personas mayores se ven beneficiadas porque se mejora su calidad de vida y se mejora su bienestar desde una perspectiva más micro tenemos efectos positivos en las esferas que son biológicas, funcionales ya que son psicoafectivas y que son sociales y aquí me quiero detener un poco para explicar el beneficio en cada uno de estos por ejemplo, en las esferas biológicas vamos a encontrar que la actividad física va a regular parámetros sanguíneos como la presión arterial, la egisenia, el colesterol va a regular patologías crónicas e incluso podemos disminuir el consumo de fármacos en la esfera más funcional vamos a encontrar importantes beneficios en que vamos a tener más fuerzas de brazos y piernas más potencia muscular con esto también vamos a tener mejoras en el equilibrio en consecuencia van a disminuir las caídas vamos a tener mejoras en la flexibilidad lo cual va a afectar de manera positiva la funcionalidad y la capacidad de realizar las actividades de la vida diaria cosas como por ejemplo y tan sencillas como el hecho de poder bañarse el hecho de poder vestirse el hecho de poder caminar y con eso también mejoramos la tolerancia a lo que es el ejercicio fíjate que en la esfera más psicoafectiva vamos a mejorar el ánimo y vamos a disminuir la ansiedad va a mejorar nuestros sueños van a mejorar las capacidades mentales por ejemplo la armoria, la atención la capacidad de planificar y tenemos mejores herramientas para enfrentar los desafíos de la vida y por último en la esfera más social vamos a encontrar que hacer ejercicio físico con otros dentro de mi hogar o con otros dentro de los grupos va a permitir que tengamos un mejor soporte y apoyo social y que tengamos mejores redes familiares y sociales entonces aquí la tarea el mensaje es hagamos actividad y ejercicio físico por los múltiples beneficios en todas las esferas que va a tener en la persona mayor quería hablar Rafael lo que significa hoy día todo lo que tú describes asociado al tema de la pandemia porque incluso aquellos adultos mayores que podían a lo mejor salir a caminar tener un plan de ejercicio y quizás fuera de la casa hoy día en su ambiente más restringido lo que no significa que no los dejes de hacer siempre hay cosas que uno puede inventar crear y se puede hacer actividad física dentro del hogar dentro de la casa ¿cuál es tu perspectiva respecto de esto? que claramente da para un tema por sí solo sí, mira lo primero que hay que mencionar es que se ha malentendido este concepto de distanciamiento social y confinamiento como un mal concepto de distanciamiento físico y una actividad física ¿qué es lo que se está viendo? y en eso podemos explayarnos posteriormente pero creo centrarme en el mundo de la actividad física y de lo físico funcional fíjate que se está viendo que las personas mayores tienen menos fuerza en los brazos y en las piernas están en consecuencia presentando problemas de equilibrio y caídas están teniendo problemas de la flexibilidad y en consecuencia la capacidad para realizar las actividades de la vida diaria que mencionábamos anteriormente y también por ejemplo se está presentando mayor fatiga en consecuencia las personas mayores se han visto afectadas no tan solo en las esferas físico funcionales sino que en todas las esferas del ser humano y que finalmente afectan su calidad de vida exacto muy interesante tema que estamos abordando hoy día con Rafael como decíamos Rafael yo creo que esto da para más tenemos que seguir teniendo espacios donde podamos ayudar justamente a mejorar la salud de los adultos mayores y que ellos vayan entendiendo que con la actividad física la alimentación saludable van a tener una mejor calidad de vida adultos mayores fíjate que yo conocí en un tiempo que no tiene que ver solamente con el tema auto muscular que me decían doctor ¿sabe qué? producto de la actividad física hoy día paso los inviernos mucho mejor mi capacidad respiratoria está mucho mejor ya no tengo la fronquitis que tenía antes entonces hay un montón de puntos ni hablar de todo lo que tú conversabas también del tema cardiovascular del control de patologías metabólicas como la diabetes etcétera etcétera por lo tanto te voy a dejar la invitación hecha Rafael para que sigamos hablando de este tema y sigamos motivando a nuestros adultos mayores a tener un estilo de vida saludable desde el ejercicio desde la actividad física muchas gracias por estar hoy día con nosotros un abrazo grande y pasar el dato ahí del instituto OTEC Sageret donde sé que ustedes están haciendo capacitación justamente orientada a esta área ¿no? si gracias Claudio porque si nosotros hacemos capacitaciones específicamente a médicos y profesionales en el ámbito de la gerontología y geriatría gracias por la invitación yo feliz de conversar en una siguiente oportunidad creo que el tema inactividad física y cuarentena y pandemia da también para bastante conversar y hartas recomendaciones también a dejar exacto un abrazo grande para ti buena jornada y nos vemos en un próximo segmento del programa gracias Claudio que estés bien en este segmento del programa conoció usted la importancia de la actividad física en una etapa tan importante de la vida como es la del adulto mayor los invitamos a seguir estas recomendaciones por supuesto y también poder visitar nuestro canal de YouTube donde puede revisar este segmento y otros tantos de nuestro programa así también a seguirnos en nuestras redes sociales Facebook e Instagram hacemos la pausa y estamos con ustedes